Pero no puedo pasar por alto su comportamiento. Peter tiene que irse. Perdón. Alo. No puedo, estoy trabajando. Ya está bien, te veo en el parque. Señora Francesca, perdón, usted... Perdón. Alo. No puedo, estoy trabajando. Ya está bien, te veo en el parque. Koki me ganó el anillo en una apuesta de juego de cachito. Eso es todo, ese anillo aún no le pertenece. Y punto. Uy, me tocó el laberinto que has hecho, Finky. Uy, no, ya, ya, pasamos a... Felicitaciones, Charly, ese anillo. Anda, para allá, ve tanta. Mucha telenovela, estás viendo, pues. Ya, vamos, vamos. Y yo pensando lo peor del pobre Koki. Pobrecito. Le voy a preparar un chifoncito. ¿Cómo? ¿Dijo que se lo ganó jugando cachito? Ahora, Francesca. Ya no hay curiosos, cuéntame. ¿Cómo ves a Peter? No seas impertinente. Pobre. Afrontando todo esto sola. Bueno, pero no estaba sola. Siempre tuve el apoyo de esa mala mujer. De esa delincuente. De esa mujer que te robó en estos brazos y te secuestró. Yo no sabía que estaba secuestrada. Sí, es verdad. Ella me cuidó. No sabes cuánto me ayudó. ¿Qué es lo que estás pensando hacer? Ay, padre. Si no me va a absolver, ¿para qué le cuento? No, no. Más bien te absolvo si no lo haces. No, pues. ¿Cuál es la gracia? No me conviene. No. Chao, padre. Vamos a cerrar. Por favor, no vayas a hacer nada malos, ¿eh? Ay, padre, ¿cómo crees? Si yo soy bien buena. Yo sé que se hizo pasar por mi mamá, pero... Me cuido día y noche. Todo fue un plan, Grace. Una venganza. Pero ya no hay que pensar en eso, hay que dejarlo en el pasado. Sí, puede ser lo mejor. Esa mujer ya no está en nuestras vidas. Ya desapareció y nunca más va a volver a aparecer. Me acaba de llamar. ¿Qué? Grace, ¿tú todavía hablas con esa señora? No, no, tía, para nada. Grace, tú estás mal. Tú te refieres a esa mujer como con cariño. Esa mujer es una mala persona. Tú no puedes seguir hablando con ella. Tía, escúchame. No, Grace. Tía. ¡Gray! Tía, por favor. No me grites. Escúchame. Yo no hablo con esa señora. Simplemente se atrevió a llamar. Yo contesté, me asusté y colgué, nada más. ¿No dijo nada? Casi nada. No dijo nada en concreto. Simplemente quería explicarme las cosas. Que me habían mentido. Me dijo para ver. Ni se te ocurra. No, para nada. Esa mujer es peligrosa, Grace. No creo. La noté triste. Pero igual no pienso hablar con ella. Por supuesto que no. No puedes hablar con esa mujer. Tenemos que dejar todo eso en el pasado. Sí. Y no le vamos a contar nada a la charo porque se muere. No, no te preocupes de hablar. ¡Ay! Bueno, pero ya no estás tan nerviosa. ¡No, ya no se trata de eso! ¡Se trata de que yo también hace rato que quiero hacer la pila! ¡Ay! Ya, a ver, un poco... Gíralo, gíralo. Ya sé, ya. Siento un poco de privacidad y con todo esto, eh. Oye, compadre. ¡Ah! Habla. Ahora que pasamos por el parque, ¿te molestas y me bajo un toque? ¿Ah? Pero hermano, si acabo de bajar de peso en la jato. ¿Tan rápido? ¿Te llaman la naturaleza? No, no, es solo para chicar. Ah, bueno, está bien. No hay faltas, hermano. A ver, espérate que en la esquina del parque hay un semáforo y ya aprovecha, ¿ya? No, Pepe, no seas malo. Tú sabes que necesito inspirarme. ¿Por qué mejor no te das una vuelta y me recoges? Ya, ya, ya está bien, compadre. ¿Qué tal va? Ya. Ya, pero haz la consulta respectiva, hermano. Ah, por supuesto, supuesto. Sí, dale, dale. A ver, estimados pasajeros, querido público concurrente, solo por el día de hoy y completamente gratis vamos a hacer una pequeña parada en el parque, así que pueden aprovechar para estirar las piernas o respirar un poco de aire puro. ¿Qué pasa? A ver, un momento, un momento, se me relajan. Se me relajan, por favor. ¿Qué prefieren? ¿Que me metan la ciclovía? Ah, no, eh, no. Entonces colabore, pues, colabore. Colabore, ya. Listo, listo. ¿Listo, compadre? Listo, compadre, ya. Gracias, ¿ah? De cajón, de cajón. Demórate todo lo que quieras, compadre. Yo también tengo una cita. A ver, a ver. Ahí está. Señores pasajeros, los que deseen pueden bajar al parque a respirar aire puro, ¿ya? Nos vemos en este punto en 15 minutos. Ni un minuto más, ni un minuto menos, ¿ok? Adelante. No, nada. ¿Qué pasa, Fernandita? ¿Ya se despertó Peter? Sí, Nicolás lo está ayudando. Ya están listas sus maletas. Me da mucha pena que haya terminado así. No solo por su trabajo, sino por la amistad de tantos años. ¿Pero qué le pasó a Peter? Nunca se había embriagado estando en servicio. Que se puso nervioso por el anuncio que ibas a hacer. Y bebió para darse valor. Él pensó que por fin iba a anunciar lo suyo. ¿Qué cosejita? Su relación. No existe ninguna relación, Fernanda. Hay barreras que no pueden romperse. Reglas que no se pueden cruzar. Nona, yo vine a traerte este libro. Gracias. Ya le di tres vueltas a mis almápsulas. ¿Qué es una novelita romántica? Algo así. Pero es de la vía real. Es sobre la relación que tuvo la reina Victoria de Inglaterra con su... criado, John Brown. Ah, muy apropiado. La reina supo ser discreta con una relación que hubiera sido un escándalo en su época. Sí, tal vez. Pero dice mucho que haya pedido que la entierren con una foto y un mechón de pelo de su criado. Así no sabía. ¿Y el pueblo se enteró? Bueno, la familia real supo tapar la foto con un arreglo floral. Siempre hay manera de cuidar las apariencias. Bueno, gracias. Disfrutaré leyendo. Léelo un poco rápido porque... es de Peter y él ya se va. Nos vemos. Tómate esto, Peter. Tómate esto. No, no. Cuatro tazas de café ya son suficientes. ¿Pero te sientes mejor? No. Todo me da vueltas. ¿Qué hora es? Es la hora de almuerzo. Tengo que servir el almuerzo. No, no te preocupes por eso. Pero hay invitados. Está la señorita Emilia, el joven... No, no hay nadie. Ya se fueron todos. Dios mío. Qué mal me siento. Pero, pero, ¿qué pasó? ¿Pasó algo? ¿No te acuerdas de nada, nada? Mi mente está en blanco. No debí tomar en horas de trabajo. No me digas que hice un papelón. El peor de todos. ¿Por qué tuve que tomar? Cuando estaba trabajando, me puse nervioso. Me acuerdo que Mada iba a hacer un anuncio. Sí, y de ahí tú confundiste las cosas. ¿Metí la pata? Las cuatro. Besaste a mi nona. ¿Qué? Hola, Monserrat. Pepe. ¿Recibiste mi mensaje? Sí, pues. Para eso vine, para conversar, ¿no? Ya me lo olía que era yo el elegido de tu corazón. ¿Ah, sí? ¿Y cómo te diste cuenta? Obvio, pues, obvio. Con las chequeadas que me mandabas. Y en más de una ocasión, te descubrí así en sí misma de mis ojos soñadores. Sí, pues. Claro, claro. Más bien, me da pena por mi compadre. Él se había ilusionado contigo, ¿no? No le habrás dicho nada, ¿no? No, no, no. Naca la pilinaca. Esto es entre tú y yo. Sí. Más bien, creo que para sellar nuestro amor, podemos darnos un gran beso. Ah, no, 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 no. ¿Cómo no? ¿Que soy el hombre de tu vida? Claro, pero si queremos dar el siguiente paso, primero tienes que ver la manera de hablar con Tito. Yo no quiero una relación clandestina. Pero, Monserrat, le rompería el corazón. Ah, no sé. Ya tú ve cómo haces. Está bien, ya llegando la jato, le digo. Ahora ven para acá para chaparte, ¿ya? No, no, Tito. Tiro, Tito. Pepe, ¿qué haces aquí? Este, fíjate que como te demorabas, bajé a estirar las piernas, compadre. Y mira con quién me encontré, de casualidad. Ah, totalmente casual. Claro, qué sorpresa, Monserrat. Sí, pues así pasa cuando sucede, ¿no? Sí. Miren, una basurita. ¿Ah? La voy a recoger. ¿Estás bien, compadre? Parece como el caldado, ¿ah? Ah, no, sí, estoy bien. Más bien, creo que ya es hora de regresar, compadre, ¿ah? Sí, tienes razón. Te voy calentando el micro. Ya, chao, Monserrat. Pobre, ni se imagina. ¿No le has dicho nada? No, no, le rompería el corazón. Yo creo que él está medio ilusionado contigo, pero... Bueno, así son las cosas, triunfó la belleza. ¿Chapamos? No tienes nada más romántico que decirme. Ah, bueno, sí. Nunca una chica tan linda se había fijado en mí. Sí, generalmente todas vienen por la chela nomás. Y además soy medio bestia para decir las cosas, ¿no? No, Tito, no estás haciendo... Ah, chévere contigo. No, no, tenemos que esperar. ¿Por qué? Porque yo no quiero una relación clandestina. Tienes que ver la manera de hablar con Pepe. Pero eso lo va a matar. Ay, bueno, no sé, pero a escondidas yo no quiero. Ya, está bien, llegando a la casa le digo. Un piquito. No, 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 después. Bien, chao. Se van a arrepentir de haberme engañado con sus muertes. Dame una chela, un chicano, un piscosabuero, lo que quieras, que hoy me la voy a pegar. Qué vergüenza. No tengo excusas para mi comportamiento. Ya, Peter, todos cometemos errores. Olvídate. Dame un abrazo. Te vamos a extrañar. Hágale, llegaron mis disculpas. Yo no tengo cara para hablarle. Y comprendo perfectamente que ella no quiere verme. Vea, tranquilo. El tiempo lo cura todo, ¿sí? ¡Peter! ¡Peter, no puedes irte! No, no hay opción. Ese pasar a madame tremendo ridículo. ¡Pero lo hiciste por amor! ¡Monga! ¡Nicolas, por Dios! ¡Peter, basta de caretas! ¡Ustedes no se quieren! ¿Cuándo lo van a admitir? Hay barreras que no pueden cruzarse, señora Fernanda. ¡No es justo! Peter tiene razón, Munga. Hay barreras sociales que no se pueden cruzar. Ni tú ni yo pudimos. ¡No! Pero, ¿qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Te ganaste el anillo en un juego de dados. ¿Sabes lo que significa eso? ¿Que tengo suerte? No, que no haces ningún esfuerzo para nada. Que todo te viene fácil. A ver, a ver. Explícame de nuevo porque creo que me perdí un capítulo. No, no. Sí, te lo voy a explicar. Claro que te lo voy a explicar. A ver. En vez de ahorrar tu dinerito y de ir con la paciencia del amor del mundo a una joyería y elegir el anillo más lindo para tu novia, no. ¿Qué haces? Te lo ganas en una apuesta. ¿A quién se lo ganas? A mi exesposo. ¿Qué es eso? Pero, mira, para mí es muy fácil. A ver, necesito un anillo. ¿Quién tiene uno? Lucho. Como me lo vende muy caro, apostamos. Y como es lo que se hace, era apostar, entonces le gano. Ay, hombre. Además, Charo, tú misma dijiste que lo material no importa. Lo importante es el amor. Y antes te había dado un anillo de papel. Que me encantó porque lo hiciste con tus propias manos y me demostraste lo hábil que eres con el origami. Bueno, también soy muy hábil para ganar apuestas. Charo, Charo, por favor, deja de desconfiar de mí. Quiereme tal como soy. El recurso. Ay, ¿ves? ¿Ves? Hasta tu nombre ese me pone nervioso. Por favor, deja de desconfiar de mí. No es que desconfíe de ti, Coqui. Mira, lo que necesitamos es salir de estas cuatro paredes y hacer algo por nosotros mismos. Bueno, si tú me quieres, me quieres con toda mi familia, ¿no? Y tú con todos mis defectos. Vámonos de viaje. ¿Cómo? ¿De viaje? ¿Así como así? Sí, sí, así como así. Tú y yo. Cuando hace frío, pienso que no te das cuenta de mi amor. Esta vez te prometo lo mejor para siempre. Adelante. Adelante. ¡Franchequita! ¿Qué quieres, Bruno? Bueno, vine para ver si podíamos retomar lo nuestro. Olvídalo. Después de lo de hoy, recapacité. ¡Maldito mayordomo intrometido! Cuando se despierte, dile que suba. Tengo que hablar con él. ¿Hablar? Pero si no hay nada que hablar. Ese tipo se pasó de la raya. Que dé gracias que no lo demandamos. Felizmente ya se fue. ¿Ya se fue, Peter? Sí, hace rato vi que salía con sus maletas. No, no se puede ir así nomás. ¡Francesca! 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 ¿Se fue, Peter? Sí, acaba de salir por esa puerta con rumbo desconocido. Y ahora hace años que no manejo. Si necesitas perseguir a tu mayordomo, puedo llevarte. No necesito tus burlas. Creo que llegó el momento de escribir un libro sobre esa familia. ¡Dale, tu familia! ¿Qué pasa? ¡Estás más bendito! ¿A un señor no he hecho a dónde lo voy a llevar? Lejos. Muy lejos. ¡Pieter! 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 ¡Madame! ¡No te puedes ir! Después de mi comportamiento no tengo cara ni para pedirle perdón. ¡Señora! ¡Señora! ¡Mueva su auto inmediatamente! ¿Cómo no me dejará acá? ¡Muévalo usted! No debió haber hablado así a la policía, madame. Se me pasó la mano, Peter. Pero al menos tenemos unos minutos tranquilos. Pero al menos tenemos unos minutos tranquilos para conversar mientras llega Ronald Cross. Le debo una gran disculpa, madame. ¡Ya lo creo que sí! Puse en duda su honra delante de su familia y todos los invitados. Ante esos bochornosos incidentes, no me queda más que renunciar. No... No tengo cara para pedirle perdón. Te doy toda la razón, Peter. Tu comportamiento exige despido inmediato. Pero... ¿Has pensado qué va a hacer de la casa sin ti? Bueno, el joven Nicolás y la señora Fernanda, ellas están grandes, no me necesitan. A mí tampoco. Pronto seremos obsoletos, igual que Bruno. Quiero mucho a mi familia, pero sé que cuando me vuelva incapaz o cuando me muera, se repartirá mi patrimonio y... Y nada. No diga eso, madame. Es la ley de la vida, Peter. Las nuevas generaciones reemplazan a las anteriores. Tú eres mi único aliado, así que no te puedes ir. Bueno, si usted me permite, estaré a su servicio... toda la vida. Eso me recuerda... Mi libro de cabecera, pero... ¿Pero cómo? Fernandita me lo dio oportunamente y lo estuve revisando. Espero que no haya leído mis apuntes. Eso fue lo más interesante. Qué vergüenza. Ay, Peter, nada que no sepamos los dos. ¡Yujú! ¡Bonserrat! ¡Hola, Tito! Ya sabes. Sí, sí. Ahora le digo. ¡Mira! Sí. Sí. ¿Y, compadre, qué hay? Eh, compadre... Eh, hay algo que te quiero decir. Habla. Espera un toque. Vos al baño. Ah, ya. ¡Hola, Pepe! ¡Monserrat! Ya sabes. Sí, sí, sí. Ahorita le digo. Mira. Sí, sí, sí. Ya. Y, compadre, ¿qué es eso que querías decirme? Sí, justamente, Pepe, quiero hablarte sobre Monserrat. Ah, mira qué casualidad. Yo también quiero hablarte de Monserrat. Ay, pero no escucho. Ay, hablen más fuerte. Ay, no aguanto la curiosidad. Me voy para allá. Empiezo a creer que este es el calabozo más romántico de la ciudad. Francesca, todo está listo. Ya puede salir. Espera, Rosa. ¿Cómo era, cómo era Peter? Sí, sí, sí. Yo puedo vivir del amor y bailar, y bailar. ¡Oh, qué lindo! Lo siento, compadre. Eso no puede ser así. Tú eres el que está mal, compadre, y yo no lo voy a permitir. Mira, Pepe, mejor te vas haciendo la idea porque no pienso cambiar de opinión. No, no, no. Estás mal, compadre. Estás mal. Estás mal de la cabeza. ¿Cómo yo voy a estar mal? Hola, chicos. ¡Ay, están discutiendo! ¡Qué pena! Montserrat, qué bueno que vienes. Sí, sí, sí. Para aclarar las cosas de una buena vez. Ay, ¿se están peleando por mí? ¡Sí! Yo creo que tú deberías estar con él. No, no, no. A mí me parece que Montserrat es perfecta para ti. Ay, chicos, qué pena que una amistad de tantos años... ¿Qué cosa? Eh, compadre, tú te mereces un amor puro y perfecto como el de Montserrat. Pepe, tú siempre has querido formar una familia y yo sé que Montserrat te sabrá ser feliz. No, hermano, mira, ven para acá. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¡Qué bien se le ve juntos, ah! Ya no, ya. Pucha, qué terco, qué eres compadre. Mira, mira, mira. ¿Ah? Mira qué bien te queda la chata. ¿Ah? No, 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 a ti se te ve bien, ¿no? No, claro, yo digo que a ti se te ve bien. No, no, contigo, hermano, contigo está bien. ¡Basta! ¡Basta! Ya, bueno, lo más sabio, pues, hermano, ¿cómo solucionamos esto? ¡Yanquempo! 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 No puede ser, compadre, siempre sale lo mismo. Bueno, lo infalible, ¿no? Ya está. Zapatito roto, cámbialo por otro ¡Ay! ¡No se puede con ustedes! ¡Me voy! ¡Uy! ¡Se fue! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Unas aguas? ¿Y no bache? En el cuarto hay un par de pocos Sí, sí, sacan Atanlo a Fer, ya llegó Joel ¿Qué pasa, por favor? Fer, prométeme que no vas a regresar con él, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Oye, boca de urna, ¿qué te pasa? ¿Yo qué te he hecho? ¿Por qué me odias tanto? Así matas a Camilo, ¿te parece poco, Joel? La que le iba a matar eras tú, oye, si le daba respiración boca a boca, lo ibas a decapitar a los... Ya, 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 por favor, dejen de pelear Pasa, por favor, Joel Entra Suerte, Fer Te suelta, blanca, 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 va bien Firma ¿Qué, qué, qué es esto? Lee Yo, yo, disculpa, pero no, no puedo firmar esto ¿Por qué? ¿Hay algo que está mal? No, 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 es que no entiendo nada, pues, este, más bien, creo que necesito a mi abogado Ah, bueno, si tú vas a llamar a tu abogado, yo también llamo al mío ¿No? Perfecto Perfecto Májame No quiero oír ni un solo comentario sobre el regreso de Peter a esta casa Lo que pasó hoy queda olvidado, ¿entendido? Entendido Interesante forma de imponer represión sobre los actos fallidos de Leyo No voy a admitir ningún análisis psicológico Mutis Olvidado, ni una palabra más madre Oye, nonita En serio, entre tú y Peter, ¿qué es lo que? No dije nada, prefiero no saber No hay nada que saber, Nicolás ¿Y tú? ¿Qué me vas a preguntar? Nada Todo sigue como antes, Montserrat Eso lo dice por usted, pero el señor Peter no está bien Ya se le pasará, el tiempo cura todo Pero es que debe ser muy triste, llegar a su edad, así solito Peter no está solito Claro que sí, sino ¿cómo se fijó en usted? ¿Qué? Perdón Impertinente Pero Montserrat tiene razón Si Peter tuviera a alguien, dejaría de lado esa obsesión por mí Desde aquí la puedo escuchar ¡Impertinente! Señora Francesca Estoy preocupada por el señor Peter y usted tiene razón Si le buscamos a alguien que le haga compañía al señor Peter Yo no soy una alcahueta Pero si aparece alguna dama ¡Mi tía purita! Mi tía purita, es perfecta para el señor Peter Tiene un buen corte, no la edad A mí de cuenta que no escuché nada de eso Pero es que ya está haciendo planes para enviudar Y si yo la llamo bien al toque de Montsefue De verdad, y se acaba de destilar la espalda, ¡es perfecto! Un viaje Bueno, más que un viaje es un paseo Bueno, me parece muy bien Me parece muy bien que estén más a solas ustedes dos Ay, hijita, pero me da pena dejarte, Grace Mamá, anda con tu novio, no me va a pasar nada Bueno, está bien Yo contesto, termina de hacer tu maleta Ya, mija, gracias ¿Aló? Grace, no me cuides, por favor No quiero hablar ¿Quién es, mi amor? He equivocado Escúchame Yo no soy la mala de esta historia Mira, tú lo sabes Déjame contarte las cosas como son Tienes que saber la verdad Yo ya estoy con mi familia En cambio yo no Mataron a mi hija A mi verdadera hija ¿Eso es cierto? Todo lo que te voy a contar Es cierto Ahora sí Ya podemos firmar el divorcio ¿Veis? Papito ¿Eh? ¿Ha visto la Grace? ¿Eh? ¿Qué? ¿No está en su cuarto? No A lo mejor está en la bodeguita Quizás se fue a buscar un chocolate Alejito ¿Has visto a la Grace, Isita? A la bodega no ha ido Por ahí está donde el Pepe y el Tito Papito La Grace no puede subir las escaleras ¡Familia! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 La Grace Ha desaparecido En estos casos lo más recomendable es firmar los documentos lo antes posible Concuerdo contigo Concuerdo contigo, Ronald Hay que firmar los documentos lo más rápido posible Sí, lo mismo digo yo ¿Puedo hablar un segundito con mi cliente? Joel, ¿estás seguro que quiere firmar sus papeles? Ah, si no, ¿para qué he venido? Mira, Joel, que una vez que lo firma... ¿Pasa algo? No quiero presionarnos, pero tengo otro divorcio en 15 minutos Con qué facilidad se divorcia la gente, ¿no? ¿Para qué se casan, pues, si se vayan a divorciar, no? El muro está de cabeza, ¿no? ¿Te estás arrepintiendo? ¿Tú te estás arrepintiendo? No Yo tampoco Bueno, ¿dónde hay que firmar? Aquí Cuánto tiempo sin saber de ti Me doy cuenta que te va muy bien Yo sigo siendo el mismo de ayer ¿Cómo estás? Es extraño volverte a encontrar Con qué facilidad firma, ¿no? ¿Qué? Son todos mejores ¿Ya crees que yo no puedo hacer lo mismo? Sí Me hace bien Tengo que confesarte Bueno, chupate esa ¿Eso es todo, Joel? El trámite del divorcio ha finalizado Ah, ¿qué? ¿Ya estamos divorciados? Sí, Joel, ya estamos divorciados Entonces ya no hay nada que hacer acá, ¿no? Ya nos vamos, ¿no? Nos vamos Bueno, Fernanda Eres libre de hacer con tu vida Lo que te dé la gana Tú también, Joel Que te aproveche la soltería Como dijo Monchito Yo me quito ¿Vamos? Vámonos, Joel Fernanda, ¿te sientes bien? Mejor que nunca, Runa Deja, Montserrat, yo abro Prima ¡Qué no beba! ¡Qué gusto! Después de tanto tiempo Sí, muchísimas gracias por la invitación Ah, ¿es por algo en particular? No, no, no me sentía sola Quería que pasaras una temporada en mi casa Venga, siéntate A ver Ay, coqui Tenemos que regresar Claro Que me da pena dejar sola a mí, Grace Pero toda la familia está con ella ¿Y si le ha pasado algo? No, tenemos que regresar a las lomas, coqui Charo Ya lo habíamos decidido Ay, perdón, coqui Pero es que después de todo lo que pasó Tú lo has dicho Lo que ha pasado Ahora, por favor, relájate Y la vida te está diciendo Que aproveches de mi compañía Y de mi amor ¿Vas a desaprovecharme así? No, está bien Pero préstame tu teléfono Tengo que llamar para ver cómo está ¿Y sigues? Está bien, señor coqui Reyes Todo mi corazón Mi sentimiento y mi emoción Van a estar únicamente con usted Eso es lo que quería escuchar Y del viento de noche Cuando hace frío Pienso que no te das cuenta de mi amor Gracias por venir, ¿eh? Pero eso es imposible Ya la he buscado por todas partes y no está A lo mejor se ha ido al parque a pasear La Grace no sale sin avisar Pero a lo mejor salió con su enamoradito ¿Cómo se llama ese Marcos? Ah, no, si es eso ya sabemos dónde está Pues con el cuento de la chirimoyas Se la llevó a hacer cochinada No, en el parque O en el Hotel Cielo 3 La Grace hiciste, sería incapaz de hacer algo así No sé, don Gil, hace tiempo que no la vea Pero si ese chiquito se la llevó sin avisar ¡Me va a escuchar! Ahí está Ahí está Hola ¿Y la Grace? ¿No está con ustedes? ¿Qué pasó? Grace ha desaparecido ¿Cómo has estado, hijita? No me llame así, por favor Esa gente... ¿Esa gente te trata bien? Esa gente es mi familia Te extrañé tanto, hijita No, soy su hija Yo siempre te traté como si lo fueras Me da tanta pena descubrir el rencor en tu mirada Usted me separó de mi familia Me hizo pasar por muerta Me separó de mi hija ¿Cómo quiere que la mire? No fue mi intención hacerte sufrir Pero lo hizo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué daño le hice yo? ¿Qué daño le hizo mi familia? Claudia me lo pidió Y yo no podía negarme Nunca fui una buena madre Y esa era la forma de demostrarle Lo mucho que la quería ¿Qué crees? ¿Qué crees, hijita? Perdóname Perdóname, por favor Te lo ruego Tía Beba Qué lindo verte Nada de tía Ay, si podemos ser de la misma edad Tajeres tampoco, Beba Ay, bueno Pero yo era una chiquilla cuando nació Isabela Y tú Tú estás casi, casi igualita Ay, gracias por aceptar mi invitación Mirá, lleva la maleta de mi prima Beba Al cuarto de huéspedes Se quedará por tiempo indefinido Enseguida, madame Ay, madame Yo sabía que tenías aires aristocráticos Pero ¿no te parece que eso está un poco pasado de moda? Un poco off El respeto que siento por madame Nunca pasará de moda Llevaré sus maletas al cuarto de los huéspedes Ya, ya veo que no cambiaste nada Ay, por Dios ¿Sí? ¿Genoveva? Pensé que el vejete de tu marido ya había pasado mejor vida Ex-marido, quería ex-marido Pero, Genoveva Pero, ¿por qué no me dijiste que venía bebita? Dichoso los ojos que te ven Ay Ay, Dios mío Ay, sí Dichosos los ojos que te ven a ti No sé qué le viste a este Bueno, mi pinta y mi billetera Dos cosas de las que no quedan ni al recuerdo Tía Beba ¿Sí? Ay, digo Beba, quiero que me cuentes todo de tu vida Estás soltera, viuda, casada, divorciada No, 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 todavía no ha nacido el hombre que me domine Y como dice el dicho Más vale sola que mal acompañada ¡Eres de las mías! ¡Piensa como yo! Esta chica sí que me gusta Ay, no me acompañas a mi cuarto Me muero por una ducha Ay, Monserrat Te acompaña a ver al cuarto de güey Ah, sería un placer Por favor Permiso Me parece Que mi tía Beba está un poquito loca ¿Un poquito? Monserrat ¿Y el agente de seguridad Para evitar visitas inoportunas? Está afuera ¿A qué adefesio habrás contratado Para que deje entrar a tu primita? Lo que usted hizo es imperdonable, señora Tú tienes una hija ¿No serías capaz de todo por ella? Cuando Claudia me lo pidió Yo dudé en hacerlo Pero tiempo atrás Yo había abandonado a mi familia Cuando más me necesitaba Y era como volver a repetirlo Por otro lado Francesca Maldini había destrozado mi hogar ¿Y el tío Leonardo? Él es mi hijo Él nunca estuvo de acuerdo Pero siguió con la mentira Es el odio El odio que sentimos por Francesca Maldini Usted lo ha dicho Por esa señora ¿Qué tenía que ver yo? ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué le hizo esto a mi familia? Los castigó Ellos me velaron Me lloraron Me rezaron Usted es una mala mujer Es una desgraciada Una mujer sin escrúpulos No sé ni para qué vine Nada justifica lo que hizo Me trató como una hija Con cariño Pero en el fondo Me odiaba No ¿Cómo odiarte mi amor Si eras una víctima inocente? Yo hice de todo Para que te sintieras bien a mi lado Quería que fueras feliz No lo fui Vivía encerrada Sin amigos Sin comunicación Sin hacer nada Era el miedo El miedo que sentía Porque al tener un contacto con la realidad Podía recordar Por eso intentó matar a Belén, ¿no? Las lomas no es tan aburrido Como pensaba ¿Y por qué lo dices? Ay, no sé Hay una casita enfrente Tan linda Tan vintage Y la bodega es un encanto ¿Y solo eso te gusta de las lomas? Ay, poche Es que me descubrí Es que hay un hombre Que me flechó el corazón Inmediatamente Tengo diez minutos para llegar ¿Fernanda no va a venir a la oficina? No Fer se tomó el día libre Se acaba de divorciar Genial Eso significa que la oficina es toda tuya Camilo, no sé cuánto va a demorar la reunión No sé en cuánto rato voy a regresar Tranquilo, Nicolás Fernico está en buenas manos, anda No sabes cuánto te lo agradezco Todo está saliendo a la perfección Todo está saliendo a la perfección